Música Música Muchas veces has escuchado hablar acerca de la biotina, pero no sabes exactamente que es ni para que sirve, pues te cuento, esta es una vitamina fundamental que debemos aportar a nuestro organismo para metabolizar lo que son las grasas, los hidratos de carbono y también los aminoácidos. A su vez, la biotina también se conoce como vitamina B7, vitamina B8 o vitamina H, se encarga de transformar la glucosa en energía, mantiene saludables las células de los tejidos como la piel, el cabello y las uñas, así como la creación de la hemoglobina. Como vemos, es muy importante para tener un aporte correcto en nuestro cuerpo. Ahora bien, si tenemos un déficit de biotina, vamos a tener prácticamente ciertos signos o síntomas que nos van a hacer ver qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Debido a los múltiples beneficios que tiene la biotina, se emplea en diferentes tratamientos, como por ejemplo lo que es la diabetes, la dermatitis seborreica y en especial en tratamientos para cabellos, utilizado en champú, comprimido, etc. para ayudar a que el crecimiento del cabello se dé de una manera saludable y evitar así la caída. Pero bien, ahora, enfoquémonos principalmente en lo que nos compete a nosotros, en especial a mí, en lo que me interesa que la biotina haga sobre mi cuerpo. Yo escogí esta vitamina porque he escuchado múltiples opiniones de que es un acelerador del crecimiento del cabello. Quiero probar y no lo que me hayan dicho. Es por ello que he comprado estas vitaminas y a partir del día de hoy comienzo a consumirla para ver los resultados aproximadamente en tres meses. Me voy a poner este reto de en tres meses consumir la biotina para ver los resultados que ella arroja en el cuero cabelludo, es decir, en el crecimiento de mi pelo. Antes de continuar con los beneficios y las múltiples propiedades que tiene la biotina, vamos a generalizar. Primero, debemos saber dónde vamos a encontrar la biotina. Debemos saber que se encuentra en origen animal o vegetal, en especialmente aquellos alimentos como la yema de huevo, el hígado, vísceras, además en la levadura de cerveza. La biotina para el cabello es muy conocida debido a las propiedades que tiene para mejorar nuestro pelo. Esta vitamina aporta un brillo estupendo y fortalece el mismo. ¿Cuáles son los beneficios exclusivos que va a tener la biotina en mi pelo? Lo va a fortalecer, hará que mi cabello se vea más saludable, va a prevenir la caída de mi cabello, va a prevenir la aparición adelantada de las canas y en la piel me va a beneficiar de una manera enorme, ya que previene la resequedad de la piel, combate las manchas en la piel, previene la fragilidad de las uñas, repara las uñas quebradiza, promueve el crecimiento de las uñas y ayuda en general a la salud de la piel, hará que nuestra piel se vea más radiante y muchísimo más hidratada. La biotina por norma general no tiene ningún efecto secundario ni contraindicación. La biotina es expulsada de nuestro organismo a través de la orina. Al ser hidrosoluble se expulsa con facilidad por lo que en muchas raras ocasiones puede haber una cierta toxicidad por sobremedicación. Los únicos efectos secundarios de la biotina que se han detectado científicamente es la disminución del ácido pantoteico o de zinc con estos suplementos. Te preguntarás quizás que si la biotina engorda. Existe un rumor bastante extendido que indica que la biotina engorda. Este hecho no se ha probado de ninguna manera y se puede afirmar que es totalmente falso. Algunos alimentos que contienen esta vitamina como el huevo, si se consumen habitualmente nos harían engordar, no. Pero en ninguno de los casos debido a la presencia de biotina ha pasado esto. Otros alimentos con biotina que se asocia a la disponibilidad de ganar unos kilos como la levadura de cerveza y en lo referente a la biotina podemos decir lo mismo. Por lo tanto la biotina no engorda. Y luego la biotina que se asocia a la biotina. Y luego la biotina que se asocia a la biotina. O sea, la biotina que se asocia a la biotina. Tengan biotina, etc. Pero últimamente muchos estudios científicos han corroborado que en la mayoría de los casos es totalmente nulo Con esto no significa que estos shampoos no ejercen la función con la que los ofrecen Sino que para que esta vitamina se haga o ejerza una mayor absorción en nuestro organismo Debe ser ingerida como suplemento de biotina O bien mediante el consumo de alimentos que ya les he mencionado con anterioridad Ahora bien, yo les muestro estas cápsulas de biotina que voy a comenzar el tratamiento Es decir, para favorecer al crecimiento de mi cabello Puedo decir que las cápsulas de biotina se utilizan principalmente para que nuestro pelo crezca mucho más sano y fuerte Estas pastillas aportan una gran cantidad de biotina a nuestro organismo Es una vitamina esencial para el crecimiento saludable de los tejidos de la piel Como las uñas, el cabello y principalmente el pelo Estas cápsulas de biotina son mucho más efectivas que el uso de shampoo Ya que la vitamina es ingerida y asimilada por las células responsables de la buena salud de nuestro pelo ¿Dónde comprarlas? Ustedes pueden ir a cualquier farmacia, a cualquier distribuidor que se encuentre en el mercado Y solicitar las pastillas de biotina A mi alrededor me costaron unos 8 dólares Y trae 100 comprimidos Y espero totalmente que no funcione Como les acabo de indicar Voy a hacer el tratamiento